Hola mis queridos niños y niñas, bienvenidos a otra de tus historias favoritas de la biblia. La historia de hoy es muy linda, muy preciosa y se trata de este hombre tremendo de la biblia que se llama Moisés, como Dios lo cuidó y lo protegió cuando intentaron hacerle daño. ¿Alguna vez te has sentido que alguien te ha querido hacer daño? Quiero decirte algo muy especial hoy, Dios cuida de ti. Aún cuando hayan personas malas, inspiradas por el enemigo, porque existe un enemigo espiritual invisible que quiere hacernos daño. Como mismo no podemos ver a Dios porque Dios es espíritu, pero Dios nos ama y nos quiere, Dios nos cuida siempre. También no podemos ver a esos enemigos espirituales, pero que obran a través de las personas. Por lo tanto, si hay alguien que te quiere hacer daño, alguien que tú sientes que de alguna manera no te está haciendo bien, debes entender primeramente que lo que está operando en esa persona es algo espiritual, es el enemigo de Dios que también es enemigo de nosotros. Sin embargo, Dios es más poderoso que todos esos enemigos y aún cuando sucedan ocasiones difíciles, Dios te va a cuidar y te va a proteger. Vamos a ver esta historia tan linda para ver cómo Dios protegió a Moisés cuando esos enemigos quisieron hacerle daño. Dice así. Durante la vida de José, los egipcios trataron bien al pueblo de Israel, pero después que murió José, empezó a gobernar un rey que no lo conocía. Este rey le dijo a la gente, hagamos esclavos a los israelitas y obliguemosles a trabajar duro para nosotros. Él tenía miedo porque los israelitas eran muchos y muy poderosos. También mandó a matar a los bebés varones que nacieron en las familias israelitas. En ese tiempo tan difícil, un precioso bebecito nació en una familia israelita. Su madre lo escondió por un tiempo, pero después tuvo que pensar en otro plan para su activo y bullicioso bebé. ¿Cómo podría salvarlo de los egipcios? Seguramente Dios proveería una salida. La madre hizo una arquilla, una canasta con juncos que crecía en la orilla del río. Lo selló con brea para que el agua no entrara y lo puso al bebé en la arquilla. Después llevó a la arquilla con el bebé al río y lo puso en el agua entre un carrizal. También envió a su hija María para que cuidara al bebé. Poco después, la hija del faraón y sus siervas bajaban al río para bañarse y vieron la arquilla. La princesa mandó a su sierva que la trajera. Cuando la destaparon, vieron al bebé que lloraba. Este es un bebé israelita, exclamó la princesa, pero lo amó al instante. Entonces María, que estaba viendo todo, le preguntó a la princesa si debía conseguir una mujer hebrea para que se lo criara. La princesa estuvo de acuerdo. Enseguida María salió corriendo a llamar a su madre. Cuando la madre vino, la hija del faraón dijo, toma este niño y críamelo y yo te pagaré. La madre, muy feliz, se llevó al niño a la casa. Ella lo instruyó en los caminos del señor y cuando el niño creció, la madre se lo entregó a la princesa. Ella se lo llevó a su propia casa en el palacio y le puso por nombre Moisés. ¡Wow! ¡Qué historia tan linda, tan hermosa! Esta historia nos enseña de que Dios cuida a aquellas personas que confían en él. La madre de Moisés no quiso obedecer la orden de que había que matar a los niños porque eso es algo muy malo que viene del mismo enemigo de Dios, del diablo. Y ella escondió a su bebecito y Dios cuidó de él. Y luego Dios le permitió a la madre que lo criara y hasta le pagaban por criarlo. Tremenda las cosas que hace Dios. Y luego este hombre que se llamó Moisés, vamos a seguir estudiando que Dios lo usó poderosamente para hacer cosas grandes. De la misma manera que Dios quiere hacer contigo, Dios te quiere cuidar, te quiere bendecir y quiere hacer contigo cosas muy poderosas. Pero lo que necesitamos es confiar siempre en él. Todas nuestras preocupaciones, contárselas a él y pedirle que nos ayude en todas circunstancias. Y el Señor estará siempre ahí con nosotros. Espero que te haya gustado mucho esta historia y nos vemos en la siguiente clase para seguir leyendo otra de tus historias favoritas de la Biblia. Dios te bendiga mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.